Saludos amigos de YouTube, encuentro con Eriden Estrella donde vamos a abordar directamente la problemática con la guerra de Rusia-Ucrania y sobre todo el escenario que está cambiando poco a poco donde Rusia está solicitando sus reservas para ampliar su campo de batalla dentro del terreno de Ucrania y Ucrania también está recuperando parte de esos terrenos que estaban bajo el dominio de Rusia. ¿Cómo te sientes Eriden hermano? Príncipe, la verdad que aquí aprendiendo de tu versatilidad, yo creo que es una muestra de tu profesionalidad, de tu deseo constante de siempre sacar un contenido para nuestra audiencia que eso es algo que yo incluso como colaborador de contenido he aprendido muchísimo de ti, así que vamos a dar lo mejor de nosotros. Claro que sí, para que ustedes tengan una idea y tampoco quizás es algo que a muchos les interese, pero en nuestra oficina había un ruido muy fuerte y decidimos cambiar un poquito el escenario en lo que eso se resuelve. Pero entrando directamente en materia, ¿qué es lo que está pasando? Y por qué las alarmas se han encendido y en el mundo hay gran preocupación porque se pueda utilizar las armas nucleares que tiene Vladimir Putin. Mira, es un tema complejo, pero vamos a tratarlo de la forma más sustancial posible. El conflicto estaba un poco detenido, tanto por la parte ucraniana como por la parte rusa porque no había cuarto para gastar. La guerra ha sido extraordinariamente costosa para ambas partes y la verdad es que luego de febrero para acá ha sido muy difícil. Lo segundo es el hecho de que el invierno ya se siente, ya han bajado de forma considerable las temperaturas. Es un factor fundamental. Fíjate que no es al azar que Rusia decide invadir Ucrania en febrero. Precisamente el 24, que es cuando termina la mayoría de la peor parte del invierno, para poder movilizarse y coger parte de lo que es el verano en el mundo. No, pero la verdad es que el conflicto ha durado más de lo que yo en un momento pensé que iba a durar, incluso mucho más de lo que la misma rusa pensaba que iba a durar, con tres campañas militares de las cuales solamente la tercera ha sido exitosa desde el punto de vista militar. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Ucrania es un cuadro, de lo cual Rusia controla la parte de abajo y todavía el norte del cuadro es controlado por Ucrania, por el gobierno de Blodomir Zelensky. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Ucrania no tiene acceso marítimo a poder vender su gran cantidad de granos. En un momento se sentaron, no Putin, sino las autoridades rusas con las autoridades ucranianas para ver que podían llegar a un acuerdo y evitar que la gente se muera de hambre y lo hicieron. Rusia dejó que Ucrania pasara parte de su producción por el mar, con acceso al mar y de esa forma ellos pudieron tener cierta cantidad de acceso a ciertos recursos económicos, etc. Hasta el mes pasado, cuando Ucrania armó una movilización militar sorpresa increíblemente bien planificada, en donde se movieron del cuadro, se movieron hacia el este de Ucrania y recuperaron la primera parte de los terrenos que habían perdido en febrero. Fue una movilización sorpresa y fue sumamente secreta. ¿Esto ha enfurecido a Putin? Definitivamente que sí, porque es una traición, lo vio como una traición. Es cierto que Vladimir Putin es el agresor en este caso, pero cuando tú te sientas con la persona que tú invadiste y acuerdan cierto nivel de cese al fuego, a cambio de que tú le dejes pasar su producción de trigo hacia el mar y que la puedan vender al mundo, y que luego vengan y te... Y les toquen por tercera, como decimos aquí en el lenguaje del béisbol. Exactamente, un ataque sorpresa, una gran cantidad de efectivos militares muertos por parte de Rusia, aunque no eran muchas las posiciones que había, Ucrania definitivamente logró recuperar ese terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos y la OTAN están apoyando a Ucrania en el conflicto, eso es indudable. Esta movilización la hicieron precisamente con muchísima inteligencia estadounidense. Estados Unidos tiene satélites y había estado analizando las posiciones de terreno que había estado teniendo Rusia desde abril en la región, y le pasaron toda esa información al ejército ucraniano, y con esa información pudieron planificar una guerra relámpago. ¿Y es lo que ha dado este resultado? Y es lo que ha dado el resultado de que Rusia perdió una gran cantidad de posiciones que habían recuperado, que habían invadido en febrero. En términos militares, Rusia ha perdido mucho, Ucrania también, pero se habla de que también justamente, eso que está perdiendo Rusia es lo que hace actuar a Vladimir Putin de una manera desesperada, para conseguir esas reservas militares para conseguir esas reservas militares y tratar de asustar mucho más a Occidente y que se le permita a él lograr sus objetivos. Mira, Rusia no ha perdido tanto, porque lo que ha perdido fueron posiciones que habían dejado de reserva ahí en el periodo entre marzo y abril de este año. El grueso de las posiciones militares rusas están y siguen estando en el sur. El ataque no se dio en el sur, el ataque se dio en el este de Ucrania, que era donde habían dejado ciertas posiciones ahí. Hay que decir lo que yo entiendo que es la verdad, que es el hecho de que no es una derrota militar en ningún sentido de la palabra. Una invasión es que tú tomas tu ejército mecanizado, llegas a un sitio, controlas el lugar, y luego vienen efectivos militares no tan armados y se quedan en el lugar. Una vigilancia mínima. Y luego tú sigues con tu ejército profesional. El ejército profesional está en el sur. Y tienen el control de lo más importante, que es el acceso de Zelensky al mar, el acceso del sector agrícola al mar. Sin ese acceso no hay dinero para Ucrania. Pero no es una derrota tener que abandonar terrenos que ya ya habían recuperado. Sí, claro, definitivamente que es una derrota táctica, pero no es que han perdido la guerra tampoco, como se está diciendo en muchísimos medios de comunicación. En términos de armamento nuclear, ¿qué es lo que preocupa al mundo? Ahí es donde voy. Que para tú llegar al armamento nuclear tengo que explicarte otras cosas más tácticas, más bajas. Mira, lo que tiene que hacer Rusia es muy claro desde el punto de vista militar, que es agarrar el ejército profesional mecanizado y moverlo a las posiciones, recuperar las posiciones que perdieron y después traer efectivos militares, una gran cantidad, efectivos militares no muy preparados, que sean de reserva para que se queden en el lugar y sean tantos que no tenga sentido invadirlo de nuevo por parte de Ucrania. Eso es lo que él tiene que hacer. Por eso ha llamado al servicio militar obligatorio y a una buena parte de la reserva del ejército ruso. ¿Para qué? Para crear esa ofensiva, pues viene una ofensiva. Sí o sí, ellos lo van a recuperar a ese lugar. Y luego de que lo recuperen, entonces viene la reserva y se asenten en el lugar. ¿Pero y por qué entonces tantos rusos están tratando de salir del país? Estamos viendo cómo en las fronteras de Rusia muchos se quieren largar porque temen que en ese servicio militar obligatorio sean utilizados como carne de cañón y que caigan entre los miles de soldados rusos que han perdido la vida. Nadie. Absolutamente nadie. Que sea ciudadano de un país que tiene servicio militar obligatorio quiere entrar al servicio militar obligatorio. Nadie. Nunca. Estados Unidos lo tenía y lo quitaron porque era un problema desestabilizador de la familia estadounidense. Lo pusieron como hasta ahora que es voluntariado. Pero en dado caso de que sea un problema bélico fuerte en Estados Unidos lo van a instaurar de nuevo. Incluso están en muchas leyes estadounidenses federales. Tú siempre vas a encontrar personas que se oponen a formar parte del servicio militar obligatorio. ¿Por qué es precisamente eso? Mucha gente no da para ser guardia. Mucha gente no quiere ser guardia. Mucha gente no forma parte de sus intereses en ningún sentido de la palabra. El mismo Israel que tiene uno de los servicios militares obligatorios más efectivos que hay en el mundo. Hay muchos judíos que no quieren formar parte del ejército israelí y tienen que hacerlo de forma obligatoria. Entonces, a mí no me sorprende que hay mucha gente que quiere salir de Rusia para no formar parte de esta ofensiva. Es algo normal. Es algo de esperar. Y precisamente por eso es que faltar al servicio militar obligatorio es tan severo en cualquier país. Es peor que mató a una gente. Es preso que tú vas sí o sí sin ningún tipo de juicio. Sí. Rusia va a tener. Putin va a recuperar estos lugares. Va a aglomerar los soldados que le hacen falta. Llegó el café. Llegó el café. Ay, muchas gracias. Llegaron las neuronas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por las atenciones. Bueno, estamos aquí en Bocalomito, disfrutando de este café. Esto se continúa con tu brillante exposición. Y bueno, ¿qué tal? Se nota. Se nota. Y bueno, ¿qué tal? Y el deseo. Entonces. Sí. Entonces, mira lo que tú veas lo que empuja tu mente. Yo te dije que no teníamos café en el estudio. Sí. Y finalmente encontramos el café aquí. Llegamos al café. Entonces, ¿qué va a pasar en esta nueva etapa donde después que se convoca a esas reservas? Sí, claro. ¿Cuál es el escenario que está preparando Vladimir Putin? Mira, muy buena pregunta. Porque en este tipo de cosas, para llegar a la verdad o acercarse a la verdad, uno tiene que diferenciar el discurso de la realidad militar. Que es un ejercicio sumamente difícil de poder hacer. Porque llegar a la verdad militar implica una inversión de tiempo importante. Tienes que revisar muchas fuentes. Tienes que comprobar una con la otra. Tú hablabas del armamento nuclear. Ahora sí lo podemos hablar. Yo te puedo decir algo a ti. Al final esto es una guerra meridional. Es una guerra de periferias. Rusia no está peleando contra Ucrania. Rusia está peleando contra Estados Unidos. El concepto es... Contra la OTAN, contra el occidente. Contra Estados Unidos. Porque ni siquiera los europeos tienen mucho que buscar. Tienen mucho que ganar en Ucrania. Pero se ha debilitado mucho su ejército en esa pelea. Sí, por supuesto que sí. Y cualquiera lo pudiese debilitar. Que es lo que Estados Unidos quería también. O sea que de alguna u otra forma ha ganado gran parte de la estrategia estadounidense. Que es debilitar al máximo el ejército ruso. Rusia y China tienen un acuerdo. De si China invade Taiwán, Rusia los apoya de forma militar. Te estoy diciendo lo que hace sentido lo que está sucediendo. Porque hace unas cuantas entregas atrás te decía. No tiene sentido lo que está haciendo Estados Unidos. Le está entregando una alianza. China-Rusia. Que es el peor escenario posible para el siglo XXI. Que está empezando ahora. O que ya ha terminado de empezar. Lo que más conviene es que Estados Unidos cree todos los incentivos para que Rusia y China se maten. No, lo que está sucediendo realmente es que Rusia y China tienen un acuerdo con el tema de Taiwán. Y otros más que son importantes para ellos. Pero hasta cierto punto a veces observamos que China mantiene una postura conservadora. Y no se ha querido inmiscuir de una manera tan contundente como muchos quizás llegaron a pensar. Eso es cierto. Pero lo único que le falta a China es matar tropas. Porque quien le ha permitido a Rusia evadir todas las sanciones que le ha puesto la Unión Europea y la OTAN, ha sido China. China, el sistema bancario chino, es hoy día el corresponsal principal del sistema bancario ruso. Todas las operaciones comerciales de las grandes empresas rusas. Usted sabe que Rusia tiene algunas de las empresas más grandes del mundo. Están haciendo todas sus operaciones, están liquidando mediante bancos chinos. Eso es una ayuda extraordinariamente importante. Eso es una ayuda de primer nivel. Lo único que le falta a ellos es una ayuda militar. Que te voy a decir la verdad. Yo creo que China realmente, o mejor dicho Rusia, no necesita apoyo militar chino. Sí, porque China no tiene las tropas que tiene Rusia, ni el entrenamiento. Bueno, pero China tiene el ejército militar más grande del mundo. China, el presupuesto chino, el presupuesto militar chino, es un presupuesto humanitario. Pero tiene un soldado para entrarle a quien sea. Y tiene tecnología, aunque muchos quieran minimizarla, pero China tiene su tecnología. No tienen aviones. No tienen barcos. Tienen barcos, pero no tienen la sofisticación para pelear contra una marina tipo Australia, tipo la India. ¿Ni a la India? Ni a la India. Que China no le gane ni a la India. Pero la tecnología marina de la India es rusa. Sí, búscalo. Es rusa. Uno de los mejores ejércitos que hay en Asia es el hindú. Porque tiene tecnología estadounidense, tiene tecnología israelí, tiene un poco de tecnología rusa y sabe mezclar todo eso. Además de que es cuantioso. Tienen aviones F-16 estadounidenses, hechos para ellos, que tienen mayor alcance. Entonces, volviendo al plano nuclear. Entonces, volviendo al tema. ¿Está dispuesto Putin a utilizar armas nucleares para finalmente poner fin a la guerra? Este conflicto para Putin es un conflicto del cual depende el Estado ruso y la República Confederada Rusa. Para Estados Unidos, esto es un conflicto regional. Hay una simetría de intereses muy grande. Rusia está dispuesto a lo que sea para que no llegue la OTAN a una frontera rusa. Y yo creo que a este punto eso es indudable. Entonces, cuando Putin dice eso, yo no tengo la menor duda de que él esté dispuesto a un conflicto de este tipo. A quien yo no estoy de acuerdo. Pero Biden encendió las alertas, el mundo está preocupado, como te dije. Antonio Guterres estaba diciendo que en un escenario de ese tipo sería mortífero las condiciones. Claro que sí. O sea, estamos hablando de que miles y miles de personas y de civiles están en riesgo en este momento. O sea, ante una decisión de alguien que parece un desquiciado, dispuesto a todo con tal de lograr sus objetivos. Ahí es donde está el tema, que yo no creo que sea tan desquiciado como lo ponen. Rusia sabe, Putin sabe que esta guerra para Rusia es demasiado importante. Pero sabe que para Biden este conflicto es otro más del montón. Es un escenario. No es verdad que los países que forman parte de la OTAN, fundamentalmente europeos, tienen algo que ganar en este conflicto. Y no es verdad que van a entrar en un conflicto nuclear con Rusia por Ucrania. No es cierto. ¿Y qué pasará en ese escenario entonces? Un escenario nuclear yo lo veo muy lejos. Lo veo extra... No es factible desde el punto de vista social ni económico. No lo es. No vale la pena. Y suena feo, pero realmente... Lo que significa para... Para... La Unión Europea. Todo lo que tú puedas llamar Ucrania. Es muy mínimo. Es bastante mínimo. Es natural. Cal, lo puedo encontrar en otro sitio. Trigo, lo puedo encontrar en otro sitio. Pero... Granos, cereales, lo puedo encontrar en otro sitio. Pero ahora en el plano económico. Sí. Tú dominas bastante bien eso porque tú eres economista. Sí, señor. ¿Qué va a ocurrir? Porque estuve leyendo informes de prensa donde, por ejemplo, en Gran Bretaña, mucha gente estaba comprando carbón. Cosa que no se hacía hace años. De... Un siglo. Almacenando carbón. Porque temen que este invierno sea mucho más intenso que los anteriores. Y han pronosticado que va a ser muy crudo. Vemos a Alemania y vemos a otros países tratando de retomar sus proyectos nucleares para no depender de Rusia. Pero a plazo corto, ¿qué va a pasar con esa Europa que necesita energía para que esas millones de personas no mueran congeladas y al mismo tiempo no se armen revueltas populares que terminen desestabilizando a esos gobiernos? Ahora sí entramos a la parte que es real del tema. Ahora sí entramos a la parte que no es un discurso. Putin tiene a Europa completamente dominada en este sentido. Fíjate que hace unos cuantos... Hace como siete semanas desde la publicación de este video, hubo un mantenimiento en el Nord Stream. El gasoducto más importante que tiene Rusia. Sí, lo recuerdo. De Rusia para Alemania. Una pieza que se fue a Canadá, que no la querían devolver. Dicke. Hasta que finalmente se resolvió el impasse. Es Siemens. Correcto. Siemens, la empresa holandesa-alemana. ¿Qué es lo que va a hacer? Putin tiene el suministro... Putin no es que tiene el suministro de gas naturales en Europa. No. Pero tiene gran parte. No, no, no. Oye, como te lo veo. Pero el Putin tiene el control de la estabilidad social y económica europea en las manos. Ay, Dios mío. Y lo va a usar. Ese conflicto tiene los días contados desde que llega el frío de verdad en Europa. Y tú verás que va a haber una interrupción momentánea, claro. Porque no le hace sentido. No. No le hace sentido a Rusia. Ni tampoco le conviene poner ese flujo de dinero. Exactamente. Porque estamos hablando, damas y caballeros, de mil millones de euros por día. Que la Unión Europea le paga a Rusia por su gas natural. Es una cosa increíble. Más nadie le va a pagar a Rusia esa cantidad de dinero. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a interrumpir. Lo que esto quiere decir es que si lo interrumpe es por poco tiempo. Para dar a retorcer el brazo y llegar a la condición fundamental de lo que quiere Rusia. El cambio de cultivo, que es que se produzcan a nivel interno ciertos disturbios que hagan que esos líderes de Europa, pues cambien su pensar sobre las posiciones que han tenido que van en consonancia con Occidente. Correcto. En específico, lo que te quiero decir es, los países europeos son los que le están dando el dinero y el armamento a Ucrania para pelear. Lo único que necesita Putin es que la OTAN deje de apoyar a Ucrania. Está plotando. Ya. Putin no necesita que la OTAN haga cosas. No. Lo único que necesita Putin, que es una posición muy cómoda y muy favorecida desde el punto de vista militar, es que la OTAN deje de hacer algo. Putin lo sabe. El comando central de la OTAN lo sabe. Y el comando central de la OTAN también sabe la vinculación política que tiene este tema. Porque sin los Estados, sin el Parlamento Europeo, sin el apoyo del Parlamento Europeo, no hay forma de seguir con este conflicto adelante. Estados Unidos no puede solo. Porque agarren un mapa y vean dónde está Estados Unidos y vean dónde está el conflicto en Ucrania. Y al otro lado del mundo tienen que cruzar un océano y después de ahí tienen que cruzar una gran parte del continente de Eurasia. O sea, que tú entiendes que las condiciones están dadas para que quizás el conflicto llegue a su fin antes de lo que podamos pensar. Yo creo que el conflicto no pasa el invierno. El conflicto no pasa el invierno. El invierno empieza el 21 de octubre y termina en marzo, el 21 de marzo. 21 de marzo del 2023. Que es donde inicia la primavera. Correcto. Yo creo que el conflicto no llega ahí. A Putin lo que le conviene es terminar ese tema en este invierno. Y lo sabe y lo va a hacer. Cueste lo que cueste. No es económicamente efectivo esperar a que llegue el próximo verano. No es políticamente efectivo tener un conflicto militar que dure un año. Eso no lo aguanta ninguna arca del Estado. En términos de recursos y de dinero. En términos también, que él ha tratado de mitigar, pero puede que llegue un momento. Y que Putin está controlando los medios de comunicación. Donde la situación se pueda escapar de las manos. Se puede tener el control de los medios, puede tener el control. Pero si la gente sale masivamente a las calles, la historia es otra. Pero, ¿ahí dónde va el tema? ¿En Rusia no va a faltar el gas natural? No, para nada. Los hogares rusos van a estar calientes en invierno. Los que van a estar congelados y muertos hasta los últimos van a ser los europeos. Y eso él lo sabe. Esa es la gravedad. Y eso él lo sabe. Si es por mí, yo entiendo lo siguiente. Luego de ver todo en una amplia perspectiva. Para mí el agresor es la OTAN. Y Estados Unidos. ¿Pero por qué? Si el que inició todo esto desde el punto de vista armamentista. Fue Putin cuando decidió entrar en el territorio de Ucrania. Mira, José. Porque no es que... Porque vamos a decir, lo llevaron ahí. No, pero tú tomaste la decisión. Oye, bueno. Una cosa es cómo deben ser las cosas. Es una perspectiva de ver a la política. Pero otra es la que es. En la República Dominicana no se aprueba una ley sin que Estados Unidos diga que sí. Y muchas veces se aprueban leyes en la República Dominicana. Pero tú dices, ¿a quién es que le conviene eso? ¿A quién es que le conviene una ley de lavado de activos? ¿A qué sector de la República Dominicana le conviene eso? ¿A nadie? ¿A qué sector de la República Dominicana le conviene una ley de extinción de dominio? ¿Quién? ¿Dónde? Díganme quién. ¿Qué sector se beneficia de eso? Bueno, para quitarle el dinero a los corruptos. A los que han depredado del erario. Y donde se les deja afuera los últimos... Donde la ley no es retroactiva y donde le da lo que consiguieron, ya se quedaron con eso. Es una ley que tú lees el borrador. Y una persona, un abogado, que le caiga atrás, que esté muy atento a cómo se redactan las leyes en la República Dominicana. ¿Sabe que eso no se hizo aquí? Tú empiezas a leer los considerandos y son una concepción jurídica completamente diferente. Eso no se hizo aquí. Es una imposición estadounidense. Lo que quiero decirte es que los imperios imponen a los estados pequeños de su periferia sus intereses y sus agendas. Y eso es así. Hoy, hoy, ha sido así en el pasado y va a seguir siendo así. ¿Qué pasaría si es Haití que se mete en la República Dominicana? O si es la República Dominicana que toma parte de Haití. Primero, si la República Dominicana va de Haití, absolutamente... Bueno, van a hacer una fiesta en Europa. A soltar ese lío ya. ¡Claro! Y se lo dejan a los dominicanos. Y Estados Unidos ni se diga. Estados Unidos no va a dar un solo tiro. Claro. Entren todos. Los imperios imponen sus intereses a los países pequeños que le quedan cerca. ¿Qué hace la OTAN expandiéndose la periferia de Rusia? Claro que esa vaina va a traer problemas. Eso es como que Canadá haga una alianza militar con Rusia. Estados Unidos nunca va a permitir que Rusia ponga asilos nucleares en terreno canadiense. No importa que los canadienses sean autodependientes, que sean soberanos, que tengan su constitución. Eso no importa. Ellos nunca lo van a permitir. Y nunca ha sido así. La fuerza aérea canadiense, ¿quién la controla? Estados Unidos. ¿De dónde vienen los aviones? ¿Hay un solo jet de desarrollo canadiense? No, para nada. No, es Estados Unidos que se lo dan. Igual que a Taiwán también. De igual forma. Entonces. Que vi también que un país europeo, no sé, Suiza compró 34 aviones también hace pocos días. Están obligados a eso. De los F-34. F-35. Sí, F-35. Que son aviones de combate mixto. Que son bombarderos y también son casas. Invirtiendo. El avión más caro del mundo. El avión más caro del mundo. Invirtiendo en protección. Correcto. El tema es que Estados Unidos controla sus aliados militares y comerciales para sus propios intereses. Pero se le fue la mano con el tema de avanzar la OTAN hacia la misma frontera rusa. Eso no lo va a permitir Rusia nunca. No solamente con Ucrania. No lo va a permitir con Turquía. No lo va a permitir... Preta a Finlandia que ya se agregó. Finlandia es un tema aparte porque Finlandia está más lejos. Y otro país también que se agregó. ¿Cuál fue el otro que se agregó? No me acuerdo cuál es. ¿Otro país de Europa que se agregó? Pero no tienen... No hablan ruso en esos países. Suecia, Suecia. No es lo mismo. No es igual. No tiene el mismo... No es una amenaza geoespacial, geográfica para Rusia como lo es. ¿A qué no lo hacen en Irán? ¿A qué no lo hacen en Azerbaiyán? ¿A qué no lo hacen en los estados del mar Caspio? Estoy hablando como la... Rusia, ¿no? Sí. Los países que están acá, desde el punto de vista de la cámara. Los países que están acá. Que si tú colocas un silo nuclear ahí, por la misma rotación de la Tierra, llega más rápido el misil. ¿Y qué ha pasado con la historia que se vendió en Occidente? De que Putin ya estaba loco, que estaba enfermo, que tenía los días contados, que no se podía prácticamente ni parar de una cama. ¿Qué ha pasado con esto ahora que el hombre salió cuando le dio su bendita gana a hablar en público? Bueno, lo primero es que se ha visto que Putin es una persona que ha tomado las decisiones más lógicas y más factibles del punto de vista político-militar y les ha dado muy buen resultado. Eso implica otras cosas, no solamente que él está viendo la cabeza, sino que el servicio de inteligencia ruso está funcionando con la mayor eficacia posible. ¿Ello sabe lo que está pasando en Ucrania antes que Zelensky? Sí, pero no estaba tan inteligente cuando lograron colarse en esos territorios que habían computado. Lo cual implica que el movimiento lo hizo la OTAN y no Ucrania. Eso que tú acabas de decir lo sabe todo el mundo ya. Lo cual quiere decir que ese movimiento entero fue financiado, planificado, la infraestructura es de la OTAN. No fue Ucrania que lo hizo. Sí, ahí está el detalle. ¿Entendiste? Porque si lo hubiesen sabido, si eso se hubiese filtrado entre el mismo gobierno ucraniano y Rusia se hubiese dado cuenta. Biden, ¿qué papel juega en este momento, en este conflicto? Es Harris quien está manejando eso. Biden, aparentemente Biden, a medida que ha ido evolucionando esta administración de Biden, él se ha ido retirando mucho de muchos temas de... Le han quitado, mejor dicho, responsabilidades. Le han quitado el Estado porque entiende que en muchos aspectos quizás él no tiene la demanda energética, física, mental para discernir entre lo que se debe hacer con la visión que tiene Estados Unidos. Biden sí ha mostrado problemas de selenidad, de fallas en el juicio, respondiendo cosas que no hacen sentido en ruedas de prensa públicas. Parece que no capta la información que le dan, de los briefings de inteligencia que le dan. Parece ya un señor que tiene deficiencias mentales por edad. Es una persona que no está en sus mejores cabales. Sin embargo, sí tienen una muy buena vicepresidenta que ha tomado decisiones que solo... Yo creo que en la historia estadounidense hay dos grandes vicepresidentes. Dick Cheney, el vicepresidente de George W. Bush, hijo. Sí, sí, muy bueno. Y esta muchacha, esta mujer. Se perfila como una gran líder ella. Yo creo que no es que gran líder, sino que ha tenido que hacerlo. Porque si tú y yo estamos en una empresa y estamos manejando una empresa, tú por qué, qué, qué razón, sobre todo de salud no puedes, yo debo de asumir. Y querían relegarla en un momento dado. Pero no pudieron. Y la querían dejar marginada detrás de la cortina y ella se ha impuesto. Lo cual tiene un significado bastante grande. Y sobre todo que empodera a la mujer y les deja entrever a esos líderes que estaban cerrados en cuanto a la visión femenina, que Estados Unidos y el mundo está preparado para que una mujer como ella asuma las riendas de ese país. Claro, no es cualquier mujer. Súper preparada. Estamos hablando, Camara Harris tiene un perfil tipo Condoleza Rice. Fuera de esa directora del Departamento de Estado. Que yo creo que es una de las mejores que ha tenido de los años en lo que va del siglo XXI. Ellos tienen una altísima capacidad de toma de decisión. Es donde viene el tema. ¿Qué es lo que necesita Estados Unidos en este momento? Sí, definitivamente que sí. Pero, volviendo al tema, Putin no evidencia ningún tipo de deterioro en su juicio, ni en su salud. Es cierto que cada vez tiene una seguridad altísima, ha reducido sus apariciones públicas, pero cuando aparece el tipo está como un trinquete. Y al final es él... Y sobre las filtraciones de esas enfermedades que él tenía, que tiene, ¿qué hay de cierto en todo eso que se ha dicho? Te voy a decir una cosa. O sea, es muy difícil saber qué hay de cierto. Te lo digo la verdad, no te rías. Imagínate, claro, que filtra una coma de ahí, le arrancan el último pelo. Lo que conviene para los medios de comunicación pro Estados Unidos y pro Europa, es decir que Putin es un loco, un fascista, que se está muriendo de cáncer, que no está tomando buenas decisiones, que está desesperado. Porque la batalla empieza en el pensamiento de tu ciudadanía. Yo, honestamente, lo que te estoy diciendo, esto lo estoy diciendo basado en la efectividad de las decisiones. El hombre está tomando buenas decisiones, tiene un muy buen servicio de inteligencia, increíblemente efectivo. Mira, que yo pensaba que el Mossad, que la CIA, que el mismo servicio de inteligencia chino era de los mejores del mundo, Rusia está ahí, en la carrera, con su propia tecnología y con sus propias formas. Y han sido sumamente efectivos. Y creo que el papel del servicio de inteligencia ruso en terminar el conflicto de manera exitosa para Rusia se va a ver ahora en este invierno. Creo que ya todas las posiciones están dadas. Para una recuperación de la posición que perdió Rusia y para, literalmente, doblarle el pulso a la Unión Europea y a la OTAN de que no sigan con este conflicto que realmente están ellos, impulsando el lado ucraniano. Ahí está. Y creo que es ingenuo, ingenuo, pensar que Ucrania ha tenido la menor posibilidad de ganar esto. No. Antes de Rusia dejar, antes que Putin dejar una pérdida militar en Ucrania, mejora raza con Ucrania entera. Sí, pero a eso es lo que no debe llegar. Eso es lo que no debe llegar. Pero a lo que puede llegar. Sí, pero eso es lo que no debe llegar. Por eso es que conviene al pueblo ucraniano darle un golpe de estado a Zelensky y que termine este conflicto mañana. ¿Pero para qué? Para entregarle todo el territorio a Rusia. Y evitarla. Y que Ucrania forme parte completamente de Rusia. Como siempre ha sido. Eso no es legítimo. Hay que respetar el derecho sagrado que tienen ellos de vivir como ellos entiendan, como país. Es lo que pasa, que una cosa es lo que debería de ser y otra es lo que es. Pero esos referendos son maquillados para favorecer a Putin. Sí, claro. Sin la menor duda. Claro que sí. Claro, todo arreglado para decir mira, sí, esos territorios son míos, ya. Y ya. ¿Cómo lo hace China? Sí. China es el país hoy día que mayores disputas diplomáticas territoriales tiene hasta con Rusia. Sí. ¿Tú sabes que hay una ciudad rusa muy interesante en el Pacífico que se llama Vladavistok? No sabía. Es una ciudad hermosísima. Vladavistok es el enclave económico más importante que tiene Rusia en el Pacífico. Búscalo. Es una ciudad sumamente linda. Entonces China quiere ese enclave. Y Rusia tiene el poder de Vladavistok desde 1850. Más o menos. ¿Y Rusia la quiere de nuevo? China la quiere de nuevo. Y China la quiere de nuevo. Una ciudad donde no se habla nada de mandarín. No hay un solo chino ahí. Oye. Y quiere retomarla. Es más, incluso, tiene más sentido que Japón tenga un conflicto territorial con Vladavistok que China. Por su cercanía en cuanto al... Están ahí mismo, comparten el mar. Es así. Pero para que tú veas... Bueno, Eriden, ¿hay alguna información adicional que quieras aportar a esta audiencia? Y sobre todo en este escenario totalmente distinto al que nos habíamos reunido anteriormente. Hay más color, hay más ambiente y todo lo demás. Yo creo que el... A mí me gusta mucho tu estudio. Sí. Pero este ambiente ha sido apropiado para uno conversar este tema con un buen café. Muy bueno. Brillante. Muchas felicitaciones a los staff de... De Bocalomito. Aquí vamos a venir a probar las arepas. Aquí hay también... Anoche yo estuve por aquí con la familia y probamos algunas carnes. Estaban muy buenas. Ya venido. Probé un cóctel de la casa muy bueno. Bueno, en fin, el ambiente está bastante agradable y como una forma de variar un poco el escenario, pues llegamos hasta este punto. Claro que sí. Así que invitamos a todos ustedes, ya que está ubicado al lado de donde estaba el supermercado La Cadena de la Sarazota antes, que es donde inicia la calle Catalina Fernández de Pou, cerca de donde está el Parque de los Chicharrones, donde se venden los chicharrones de la caja chica. Aquí es donde estamos grabando. O sea, leímos todas las coordenadas para lo que quieran. No se pierdan y lleguen a este lugar. Así que, Eriden, gracias de verdad. Príncipe, para mí como siempre es un placer poder compartir contigo estos temas. Yo disfruto mucho realmente compartir, debatir estos temas porque a veces tú puedes debatir un tema con una persona que no lo sabe. Que no domina. Sí, pero conversarlo contigo realmente es una experiencia diferente. Y tu público escucha que cualquier tema o comentario, que lo ponga en la parte de los comentarios, que yo me meto de profundo ahí a responder. Déjame decirte que los espectadores te estaban pidiendo y desde la semana pasada me decían, se armó un problema, llámate a Eriden que nos explique, búscate a Eriden, llámate. Digo yo, bueno, déjame llamar a Oro, porque la audiencia es que manda y aquí lo tienen otra vez. Esta semana trataré de conseguir a Fabricio, que es el hermano de Guido Gómez Mazara, para que abordemos la parte también, para profundizar mucho más en la parte económica, para que él nos aborde, Fabricio Gómez Mazara, la parte que tiene que ver de la economía y de la dependencia que tiene la República Dominicana en cuanto a gas natural se refiere de algunas islas como Trinidad y Tobago y cómo esto puede impactar, porque se está hablando que esos contratos se van a renegociar. ¿Qué significa esto? Que el país va a comprar un gas natural mucho más caro y puede, en caso de que ellos opten por vender ese gas natural a Europa, de que esos contratos se empiecen a renegociar y que eso provoque una situación económica local mucho más complicada aquí en la República Dominicana. Así que es un tema bastante delicado que también vamos a tratar de exponer en este espacio. Suscríbanse y activen esta campana de las notificaciones y sigan a Eriden directamente en su canal, Eriden Estrella. Pasen directamente a su canal en YouTube, que ya pasó de los mil suscriptores y sigue entonces buscando la manera de él monetizar su espacio. Así es que, ya saben, ¿alguna última consideración que quieras tener para nuestro público? Estoy a su compra ahora en mi disposición en mi canal de YouTube, en Eriden Estrella, en todas las redes sociales y la verdad que, como siempre, es un verdadero honor. Claro que sí, hermano. Nos reencontramos y ya saben que el café estaba muy bueno y que estábamos en Boccalomito. Bye, bye. Gracias.